¿Cómo estáis? Bien, bien. El resumen de la semana es que todo ha transcurrido por un cauce bastante normal. Todos los jugadores que tengo ahora mismo a disposición están en estas condiciones, con lo cual, pues, tranquilidad y esperando que llegue el domingo a las 5 de la tarde. No estaba todavía en el momento de mañana, pero bueno, de momento, pues eso, la palabra es tranquilidad. ¿Vas a estar muy pendiente de lo que ocurra mañana en el Virgen del Camino y se gobierna? Bueno, muy pendiente, ¿no? Estos pendientes, sí, evidentemente, claro. Luego, cuando acabe el partido, pues, me informaré de cuál es el resultado, porque evidentemente es vinculante para nosotros, ¿no? Así que, bueno, vamos a esperar cómo se desarrolla el partido. Vamos, yo toda la energía la tengo puesta en el partido nuestro del domingo contra la cebrereña, independientemente de que estemos atentos al resultado del sábado. Estamos a final de liga ya, que se acerca, evidentemente, pues, lo definitivo, y que está bien, pues, nosotros. Pero lo principal somos nosotros. Nosotros no tenemos que tener ningún, digamos, ningún antiguo de distraernos absolutamente para nada. Nosotros no tenemos que preocupar de lo interno, de lo nuestro, y todo lo externo, como no lo controlamos, porque, bueno, cuando tenga que pasar, pues, ya lo enterremos. ¿Y eso sale todo? Si la Segoviana no va a llevarse a Zamora y se programa campeón, estas tres semanas sería un poquito de bajar el pistón, de puesta a punto? Bueno, vamos a ver, ¿no? Para nosotros lo ideal sería conseguirlo este fin de semana. Tendríamos cuatro semanas, contando la pre al partido de Playoff. Pero, bueno, no voy a comentar absolutamente nada, César, hasta que no lo tengamos morado. Simplemente por respeto, por educación y por normalidad. Vamos a centrarse en el partido del domingo. Nosotros todavía no lo tenemos conseguido. Estamos cerquita. Lo tenemos ahí muy, muy, muy próximo. Pero, bueno, yo estuve ahí entrenando dos años en Oroño y ahí decían que hasta que no se me llevaba al vendimia, no se le lavaba por cestos. ¿Y la Cerreleña algo en particular? Bueno, la Cerreleña es un equipo con la segunda vuelta, ha hecho una segunda vuelta muy buena. Es un equipo muy correoso, un equipo con casi todos tan bien organizados. Viene una ruta, viene a jugar contra el líder y, bueno, tiene una dinámica muy positiva, ¿no? En cuanto a juego y en cuanto a resultados, yo no van a venir a cargar nada, lo sabemos perfectamente. Bueno, nosotros, como he dicho antes, máxima concentración, máxima tensión. Es un partido muy importante para nosotros, el más importante de todo el año, porque es el que vamos a jugar. Y, bueno, son tres puntos prácticamente definitivos, con lo cual nosotros lo que queremos, lo que queremos clarísimo, lo que hemos hablado. Queremos que el equipo con intensidad, que manejemos el terreno, que manejemos el balón. Vamos a intentar jugar lo mejor posible y, evidentemente, aparte del resultado, si le podemos ofrecer a la afición buen fútbol, que es nuestra intención siempre, pues es lo que estamos pensando. Vamos a intentarlo. Debe ser el peligro y suena raro, ¿no? Que un equipo de la zona media tenga el máximo gobernador del club. Bueno, esas cosas suelen pasar. Yo también en su campo, te quiero decir que es un campo muy pequeño y hay mucho balón que está dentro del área. Y, evidentemente, es un muy buen jugador para esta categoría. Yo, desde mi punto de vista, que lo conozco, es un futbolista de supercategoría. ¿Se aburte en el tema de la eficacia arriba? Porque estoy diciendo ocasiones, pero parece que sigue costando mal el carbón. Bueno, eso generalmente suele ser el porracha. Los entrenadores siempre decimos lo mismo, ¿no? Que lo más importante es crearlas. Es la verdad, ¿no? Si el equipo las crea, pues tienen que entrar. Por ejemplo, la alineación del otro día de ataque, que jugaron Manu, David, Nata y Rubén, pues entre todos suman casi 50 goles. Con lo cual, te quiero decir que plena confianza, muchísima tranquilidad. Y, bueno, sí es verdad que hemos generado más ocasiones de las que luego hemos materializado. Pero, bueno, muchísima confianza han demostrado todo el año que son jugadores que tienen gol. Y el jugador que tiene gol, pues en cualquier momento todo puede hacer. Aunque os comentaba que todos estaban en perfectas condiciones, y es cierto que algunos jugadores no hacen la sesión de entrenamiento completa, como Moreira, que... No, 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 se ha sido así. Ayer solo. Se les ha llevado precauciones. Prácticamente se perdió 15 minutos del entrenamiento. Bueno, tenía unas molestias de entorno rotuliano, pero, bueno, es un producto simplemente, pues, cosas que pasan. Estaban en perfectas condiciones. Me refiero, y a estas alturas de liga, y pensando en el play-off, que se va a jugar, sí o sí, ¿no es el momento de dosificar un poco más a ciertos jugadores? Y otro, para mí, el momento es sacar alineación el creo conveniente para ganar el partido. Si no hemos conseguido todavía nada. El objetivo primero, lo que hemos conseguido desde el play-off, es más importante quedar primeros. Hasta que no quedemos primeros, pues, evidentemente, el modelo jugador que he creado está en las mejores condiciones para conseguirlo. Yo lo veo así. Y así, evidentemente, lo voy a hacer, pues, soy un entrenador. ¿Ya está?